bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo las novedades que tenemos un nuevo banner next dream dentro del juego así que vamos a echarle un vistacío pero antes os hago la promo si ya sabéis que en mi descripción tenéis varios links unos para haceros miembros de mi canal y apoyar mi contenido otro es para uniros al discord que hablamos de juegos de fútbol del suasa del suasa ice hablamos de todo y luego si no tenemos también las cuentas fresh de vegita que son cuentas nivel 1 con muchos tributos y tickets para que lanzáis a lo que queráis que bueno viene el aniversario ya empieza empezaría seguramente el 3 de junio suele empezar alguna alguna cosilla nueva y bueno con estas cuentas al final son cuentas nivel 1 con 6.500 tributos por 14 dólares las que podéis lanzar a todo lo que queráis también bueno lo dicho podéis lanzar hacerse el equipo a vuestra medida tal para que bueno todos los tickets restores en hacer muchísimas primos por farmear así que tenéis un montón de cosillas pero bueno vamos a mirar las novedades bueno así que básicamente lo que tenemos hoy es el banner next dream que han venido dos nuevos uno es el becam y el otro es el xavi ya los estuvimos mirando el otro día en vistazo pero bueno hoy un poco de remember en el que sinceramente lo que se intuye un poquito con este banner es que es probable que saquen un nuevo subasa next dream no porque han sacado el han sacado el subasa bueno sacaron el natureza next dream dream fest y no sé han puesto al nuevo xavi que lo que hace es aumentar stats al subasa por lo tanto tenemos dos opciones una o sacan un nuevo subasa o dos hacen un rework al verde el verde de dream fest que se le hace un montón de tiempo del barça que venía con el tiro combinado con rival porque cómo decirlo iban a hacerle el rework estaba confirmado entonces bueno tenemos unas historias tenemos el nuevo banner que son banner de estos de nueve steps una auténtica barbaridad ya sabéis viene con los dos nuevos xavi y becam xavi pide algún número algo mejor pero va poca cosa son malos esos son jugadores como todos los gachas que están sacando últimamente que sinceramente no sirven para nada y ahora le vamos a echar un vistacillo porque ya veis que las stats son flojas los dos y eso son bueno vienen modis también aumenta y natureza 30 dream balls 40 dream balls un ssr 30 dream balls 40 dream balls un ssr bueno un next dream en sí 30 dream balls 40 dream balls un ssr es decir 360 dream balls los 9 steps te garantizan 3 ssrs y en el último pues solo vienen estos dos que bueno dentro de lo que cabe no está mal 3% ssr todos los gachas y los dos jugadores nuevos pues bueno ya les vamos a echar un vistacillo pero en el resto sí que vienen 0.42 el el modric y el natureza pero aquí no y bueno xavi es azul mcd mcd cataluña en extreme doble posición 1285 de energía 15.000 de ataque 33.000 de defensa y 53.000 de físico es que es comparables con los dream fest y estamos hablando de gente que es que le sacan en todo 5.000 puntos más es una auténtica barbaridad o sea 15.700 de regate remate 15.000 pero no sirve para nada 14.000 de pase tiene 14.000 de entrada 12.000 de intercepción 17.000 rapidez y 22.000 técnica técnica es lo único que tiene stats meta se mete un 20 por ciento con hasta dos jugadores en extreme los azules más 28 por ciento es la team que le viene con un nuevo pase de 548 regate de 548 intercepción de 546 que son buenas son buenos momentos realmente tiene línea directa cuando el delantero recibe un pase de xavi se mete un más cinco por ciento que está súper bien a su base le mete un más dos un menos 20 por ciento el consumo de energía evita que bloqueen una técnica especial y resiste a los hoyos habría que meterle dos inters por si acaso en caso de que se enfrenta gente como ahora mismo lo que más hay que llevar es inters o sea si te enfrenta si tienes gente que no tiene escudo lo que hay que hacer es llevar a gente con más intercepciones ya que los que están bloqueando más técnicas son los de inters tenemos al roberto que bloqueaba dos inters tenemos a nuevo cristiansen que bloquea dos intercepciones también o sea tampoco hay mucho más entonces está bien o sea 20 por ciento bueno es malo o sea es un jugador malo no merece la pena lanzar por él o sea no tienen bond no tienen nada así tampoco que digas wow que súper meta o sea si hubiese un subasa así pero todavía no hay ningún subasa entonces no lo sabemos y luego tenemos el beca que de cantamén es son prácticamente iguales o sea uno para chav o sea uno para el para el natureza del otro para su base este sería el de natureza madrid blanco inglaterra el beca en 47 mil de ataque 34 mil de defensa y físico 53 mil verde solo se meceanos doble posición 17 mil de regate 15 mil de pase 14 mil entrada 14 mil intercepción 17 mil rapidez potencia 13 mil y técnica 22 mil puntos flojo es también flojo o sea es lo mismo también con dos jugadores next dream se mete un 20% a los de destreza más 28% y viene con el pase de 536 tiro de 539 y el regate de 521 tiene menos momentum que xavi este no tiene escudo así que sí hay que ponerle más técnicas tiene auto inter del 60% al natureza le mete más 2 le mete presión de natureza o sea el xavi le metía a subasa que consuma menos energía y que y le mete un más 2 extra y este le mete a natureza que es que cada vez que la natureza gana duelos le mete menos 10 a los rivales y aparte le mete un más 2 este si está bastante mejor o sea el problema de xavi es que no hay un subasa de clubes meta ahora mismo pero natureza si tienes la natureza dreamfest y metes a este si le metes lo de la presión es un poco trolos al final natureza en el mediocampo con la pared se está paseando y vas a ir metiendo menos 10 a la gente por la cara está bastante mejor y luego tiene recuperación de el 50% así que bueno el becan a verde stats los dos son bastante flojos o sea hay que van a hacer nada en el campo realmente contra todas las bestias que están sacando ahora pero becan le veo algo mejor le veo algo más interesante es un poco mal que no tienen bond sinceramente o sea no tienen no tienen lo de no tienen bond pero bueno sin más suman en extreme bastante flojeras si al subasa el subasa que estoy diciendo yo es el subasa en extreme el que tenía el tiro combinado con no en extreme pero el subasa del barcer que tenía el dreamfest aquel verde que salió que tenía el creador de juego que tenía el tiro combinado con con rival es uno de los que supuestamente le dijeron que iban a hacerle rework entonces les hacen rework pues el xavi aún podría servir un poco más porque también tenía últimos tertor que se iba cansando y era era mejor así que bueno podría tener algún tipo de stats y no sé no me acuerdo mucho del subasa va a echar un vistacillo porque sé que tenía no me acuerdo si tenía tenacidad ahora mismo la verdad pero sí que me acuerdo que tenía lo de que cuanto más cansado estaba era más era más fuerte y el álbum de jugadores subasa es que el único subas ahora mismo bueno puedes utilizarlo con el rojo que está ahora también pero que vale para aprovechar la pasiva del otro del next dino un poco aquí estaría el subasa nada ahora mismo con los estos pero tenía que elador de juego tenía tenacidad último estertor que eso estaba bastante bien y luego línea directa aparte del creador de juego pues bueno si le hacen algún tipo de rework interesante se puede utilizar un poco más que así consume menos energía y puede aprovechar más la pasiva pero bueno lo iremos viendo poco a poco a ver qué cosas van haciendo así que nada gente esperando un poco el aniversario que ya debería ser el 3 de junio se supone que sacarán cosas buenas veremos ir ahorrando poco a poco sobre todo para los dream collection y dream fest que será donde saque los jugadores tope los porteros y los delanteros y nada espero que os haya gustado el vídeo un placer hasta la próxima no